Bueno, hola a todos, espera, voy a poner la grabadora a la vuestra, que si no, no os puedo mirar mientras os hablo. Bueno, hola a todos, hoy voy a hacer unos yogures que he estado mirando en internet. Vale, van a ser yogures, yogures griegos, quiero probar a ver cómo quedan. Entonces he visto que se hacen con nata, he visto que se hacen con nata, entonces tengo aquí todos los ingredientes y probaré a ver qué tal salen, a ver, aquí más claro, así está bien, creo que se ve bien así. Disculparme las pintas, pero es que hace un calor, que estoy sudando y tenía toda la camiseta empapada, si no. Pues eso, procedemos a, primero lo que hay que hacer es calentar. Ahora miro la receta, pero no he bebido la leche que traje para hacer los yogures, entonces voy a hacer con otra que hay de caserío, de esta más grasienta, que quedará mejor. Lo único que lleva tres días abierta, creo que dura cinco, o sea que espero que no esté mala. Ahora miraremos. Tengo esta leche que creo que habrá 750 mililitros necesito, yo creo que más o menos hay algo así, porque falta un vaso así. Y a ver cómo se está oyendo esperar, voy a echar un vistazo, que creo que tengo el volumen bien, ¿no? Vale. Entonces, voy a mirar la receta cómo se hace, a ver. Vale, necesitamos 750 mililitros de leche, medio litro de nata, pensaba que era menos, medio litro de nata. Y ciento, y un yogur, a ver, cuánta nata tengo yo, traje botes pequeños, no sé si hay medio litro ahí. Pues sí, tenemos 600, o sea que medio litro son dos y medio, vale. Entonces voy a mirar cómo se hace. Un yogur también tengo aquí. Un yogur griego tengo, espero que tenga bichitos de yogur de esos, porque si no, no me va a salir. A ver, hay que calentar la leche y luego dejar enfriar, pone. Pero yo voy a hacer, es que hay que hervir y luego dejar enfriar, no puede ser. Yo creo que otras veces no lo he hecho así, a ver. Calentamos la leche junto a la nata en una cazuela. Hay que dejar hasta hervir y enfriar, vale. Entonces voy a poner la leche a hervir, a ver si no tarda mucho. Tiene que bajar luego hasta 60 grados. Vale. Entonces, a ver, calentamos. Voy a hacer también con azúcar, los voy a hacer azucarados. Uy, qué ruido saca esta leche. Será porque se ha calentado, me imagino. Uy, esto está bien. Sí, sí, sí. Pues eso, voy a calentar la leche hasta que hierva y la bajamos a 60 grados. Y ahora pongo todo eso y luego volvemos cuando se temple para rellenar los botes, ¿vale? Venga. Bueno, os voy a grabar cómo he hecho la leche. Entonces, vamos a hacer toda la leche. Voy a poner el fuego en marcha. Con el calor que hace, a ver cuánto tarda ahora en enfriarse. Igual tendré que meter al frigorífico así, no sé. O meterla en agua o algo. Entonces, eso. Echamos la leche. Y ahora que el yogur. A ver, ¿qué nos pone? Eneche. ¿Sue servir? A ver, el plato cocinado. Calentamos la leche junto con la nata en una cazuela y retiramos el fuego cuando comience a hervir. Quiero hacer azucar a us. A ver, azucar a us. Le puedo echar una cucharada y media por yogur. A ver cuánto sale. Vamos a calcular. 700 de leche. Así que hay más o menos. 15 cucharadas de azúcar. Le voy a echar un poco más. Le voy a echar 17 para que esté un poco más dulce. A ver. Le voy a echar 17 para que esté un poco más dulce. Le voy a echar 17 para que esté un poco más dulce. Y ahora procedemos. Y ahora procedemos. A ver, una, como he dicho, dos y media. Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los siguientes pasos, que parece que ya ha empezado rapidísimo, ¿veis? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a llenar con esta cuchara Se me ha ocurrido que será lo mejor La de sopa, lo más ideal Porque no se me ocurra otra cosa así Para poder llenarlos A ver Bueno, un poco sucio A ver Voy a limpiar el culo un poco Voy a limpiar el culo Estos son más pequeños Muy buenísimo es No, 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 no Bueno, pues al final No ha quedado casi nada Las medidas de los botes o no están bien O yo lo he llenado demasiado Entonces os voy a enseñar el truco Para si no tenéis yogurtera O para lo que sobra Yo voy a llenarme este bote Pero ya que ha quedado muy poco Voy a buscar un bote pequeño Y lo meto ahí A ver, con lo que ha sobrado Por lo que vi en internet No me hagáis mucho caso No os pongáis enfermos luego Por mi culpa Pero se podía hacer Si no tenías yogurtera Mezclar la leche y todo Y calentarla como he hecho yo hasta ahora Y luego en vez de ponerlo en la yogurtera Dejarlo en algún sitio caliente De unos 30 a 40 grados Hoy como en la calle hace 36 o así Pues lo que voy a hacer es regionar esto Y dejarlo en el balcón Igual tarda más horas Pues en vez de 8 Igual tardará más O si se quita antes Pues será yogur de beber Entonces voy a calcular unas Unas... ¿Qué horas son? Ahora 5 y media Pues cuando me vaya a la cama Lo cojo el yogur y a ver cómo está hecho Cuando me refresque a la noche Ya lo meteré dentro de casa Que estará más caliente Y mientras lo dejo en el balcón Y se supone que así Se hace yogur Ya he hecho dos veces o así Y me ha salido Lo único que No estaba suficiente caliente el sitio Y quedó como De beber Pero estaba muy bueno Pues hoy voy a probar otra vez Que hace más calor Y luego se puede envolver con una manta El vaso Para que no se le escape el calor Pero yo lo dejaré así mismo A ver qué tal A ver si sale esto Para los que vivís en el Caribe y así Está muy bien Porque a la mañana lo hacéis Lo dejáis ahí fuera templo Y para la noche tenéis un yogur Yo solía hacerle una botella de refresco así O de agua grande de un litro y pico Las dos veces que he hecho Pues he llenado un vaso de leche Y mezclado un yogur Sin nata ni nada Lo metes en una botella de agua O de Coca-Cola O lo que sea Y lo dejas ahí En un sitio caliente Y a la noche ya tienes el yogur Para beber Preparado Y queda muy rico Por si queréis probar Y luego me ponéis a ver Qué tal os ha salido Sin la yogurtera Esto para guardar Aquí a ver Como la noche refrescará Pues seguramente No voy a tener tanto calor Ni en casa ni fuera Entonces no sé Hasta qué punto se llegará a hacer el yogur Pero Probaremos Y eso Voy a poner en marcha Esta yogurtera Que ya no me acordaba Ni que tenía botones Le voy a poner A 43 grados Por si acaso Anda un poco mal Y pilla más Que no se mueran los bichitos Entonces 43 8 horas 8 horas A 43 grados Que serían 6 y media 7 y media 8 y media 9 y media 7 y media 7 y media A las 1 y media De la mañana La quitaré Y luego tiene que estar 4 horas En el frigorífico Para que se enfríen A mí como me gusta Templado Pues No me voy a aguantar tanto Y comeré uno antes Pero 1 y media 2 y media 2 y media A las 5 y media De la mañana Estarían ya Listos para comer Entonces Ahora voy a dejar yo esto aquí Y luego A ver qué tal salen Creo que a veces Se cortan y así A mí No sé si me ha pasado alguna vez Igual será por Si le pones Está cayendo todo el agua Por si le pones Demasiada temperatura Por eso le he puesto yo 43 Para no Porque de 48 No tiene que pasar Y eso pues ya está Me voy al cuarto Que tengo el aire puesto Porque hace un calor en la cocina Con el fuego Es que me está dando todo Encima se ha nublado Hace un bochorno Así que hay una tormenta Así a gusto Y refresca un poco Con granito así De este gordo Así de gordo Bueno de eso Mejor que no Bueno que si cae Lo veré y disfrutaré Pero Como no tengo coche todavía Pues mejor que caiga ahora Que no tengo coche Así Luego ya que no A cuando traiga yo coche Para que no se me rompa Pero Un día me destrozo la huerta O sea que tampoco quiero Que caiga eso Porque Si no No voy a poder recoger Mis sandías Y Esto es todo por hoy Me voy Ahora mismo Al fresco Nos vemos En el próximo vídeo En Ya pondré en Instagram Así una foto Como han quedado los yogures Porque el vídeo ya Cuando se hagan igual Ya está subido Entonces En Os subiré La foto de los yogures Vale Muy buenas tardes Y que lo paséis muy bien Que tengáis una muy buena cena Y los que vivís en América Que tengáis una buena comida O desayuno O no sé Que os toca Y Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Esperad que se me olvida Una cosa Que he encontrado ahora Es que he encontrado Estoy muy cerca Aquí Encontré en el supermercado Coco Coco de este Que son Son trozos de coco Cortados Pero El coco es tan seco Porque A mí me encanta Todo lo de coco Pero luego como coco De verdad Y es que no sabe a coco Casi Tiene un toque Pero Sabe como a nuez O es un fruto seco No sé lo que es Una cosa muy seca Entonces Los que vivís donde Nacen los cocos El coco es así De verdad Yo me pensaba De pequeño Que lo abría así Y que era como Para untar con una cuchara Como nata Con sabor a coco Pero es duro Y Duro y seco Me he comprado ya Tres cocos En el supermercado Y los tres así Ahora me encuentro este Y es así O sea que yo Me imagino que será así Pero Es que apenas Tiene sabor a coco Como los dulces De relleno de coco Y así Que eso sí que sabe A coco Entonces Era eso Una pregunta Una duda que tenía Para los caribeños Bueno Ahora sí que nos vamos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós